La pelota viene amanejando el balón de pierna zurda, un hombre que lo abarca, que Danilo se le prende también, William, estaba llegando Elías, Trastavilla, Elías, se queda para el flaco, el pacuchento para levantarla, no pudo, la abarca primero de Danilo, el balón afuera y saque de banda 37. Yadi María volvió otra vez a tirarse sobre el sector izquierdo para intentar romper el cerrojo defensivo, dicen que todos los sistemas estáticos evidentemente se rompen por los costados, y mire que por la derecha ha quedado trabajando Roberto Pereira para intentar juntarse con Lionel Messi, es el hombre de más libertades y de mayor... Este hombre, el Kun Agüero, cobraron al primer sector, la viene moviendo Oscar, la pelota se va a ir desviada sobre la zona lateral, sin embargo por allí llega el cuadro de Lamega, espacios para el conjunto albiceleste, miraron la pelota muy larga, ojo, le queda para el flaco, el flaco de María, Danilo marcó, se apoyó con su cuerpo, y luego para sacar la pelota de María, sancionó penal, sancionó penal, sancionó penal en una acción donde entraba Di María, como usted lo dijo Carlos, y se quedan con la pelota, hay un contacto, pero el árbitro terminó sancionado, pena máxima. La pena máxima, por la falta sobre Di María, o porque la pelota le pega en la mano por su ruido, entiendo? No, pero vea, lo están empujando. Oh, claro, están todos encima, no hay respeto sobre el árbitro chino, no lo conocen, no tiene jerarquía el árbitro. Para mí no hay penal. No, para mí no hay penal. Para mí no hay penal, no existe penal. Ninguna, en ninguna, ni en la primera acción, ni en la segunda, porque ya el jugador está en el piso, y si la pelota lo alcanza a golpear en la mano, es una acción involuntaria. Y terminó entonces Danilo con cartón amarillo. Es que empujar a este árbitro es un peligro, no sabe uno si sabe karate o alguna cosa, ¿cierto? Ahí es donde yo digo que hay mano. No, pero no hay nada. No, mano hay, pero no es para pena máxima. Nada, en ningún momento hay pena máxima, y el árbitro se equivocó, terminó sancionándola, y amarilla para Danilo. Lo limita además. Leónel Messi, para el cobro, para buscar el empate. Ya sobre el final de la primera parte, 40 minutos en el Clásico de las Américas. 40, tenemos a 5 del final de la primera parte. Atención, hay viejas sobre la portería de Brasil, arranca Leónel Messi, pierna zurda, lo tapó, y en el complemento lo botaron, lo botó, lo botó, lo botó, lo botó, lo botó Argentina. Lo tapó Jefferson Galvao, que pasó ahí, inmenso. Había fuera de juego en la segunda instancia, después de que entra el rebote, creo que es un marco rojo, y se la tira otra vez a Messi en fuera de juego. Pero estuvo inmenso el portero Jefferson, adivinó el lanzamiento del jugador Lionel Messi. Era, iba a ser el quinto. La máxima, y el árbitro se equivocó, terminó sancionándola, y amarilla para Danilo. Lo limita además. Lionel Messi, para el cobro, para buscar el empate. Ya sobre el final de la primera parte, 40 minutos en el Clásico de las Américas. 40, tenemos a 5 del final de la primera parte. Atención, hay viejos sobre la portería de Brasil. Arranca Lionel Messi, pierna zurda, lo tapó, y en el complemento la pelota viene manejando el balón de pierna zurda. Un hombre que lo marca, que Danilo se le prende también, William. Estaba llegando el día, tras tabilla el día, se queda para el flaco. El facuchento para levantarla, no pudo, la marca primero de Danilo. El balón afuera, y saque de banda, 37. Yadi María volvió otra vez a tirarse sobre el sector izquierdo, para intentar romper el cerrojo defensivo. Dicen que todos los sistemas estáticos, evidentemente, se rompen por los costados. Y mire que por la derecha ha quedado trabajando Roberto Pereira, para intentar juntarse con Lionel. Ni en la segunda, porque ya el jugador está en el piso, y si la pelota lo alcanza a golpear en la mano, es una acción involuntaria. Y terminó entonces Danilo con cartón amarillo. Lo que pasa es que empujar a este árbitro es un peligro, no sabe uno si sabe karate o alguna cosa, ¿cierto? Ahí es donde yo digo que hay mano. No, pero no hay nada. No, mano hay, pero no para pena máxima. Nada, en ningún momento hay pena. Y se quedan con la pelota. Hay un contacto, pero el árbitro terminó sancionando pena máxima. La pena máxima, ¿por la falta sobre Di María o porque la pelota le pega en la mano por su ruido? No, pero vea, lo están empujando. No, claro, están todos encima, no hay respeto sobre el árbitro chino. No lo conocen, no tiene jerarquía el árbitro. Para mí no hay penal. No, para mí no hay penal. Para mí no hay penal, no existe penal. En ninguna, en ninguna, ni en la primera acción. El Messi es el hombre de más libertades y de mayor... Este hombre, el cura Güero. Cobraron al primer sector, la viene moviendo Oscar, la pelota se va a ir desviada sobre la zona lateral, sin embargo, por allí llega el jugador de la América. Espacios para el conjunto albiceleste. Tiraron la pelota muy larga, ojo, le queda por el flaco, flaco Di María. Danilo Barcó se apoyó con su cuerpo y luego para sacar la pelota de la área. Sancionó penal, sancionó penal, sancionó penal en una acción donde entraba Di María, como usted lo dijo, Carlos.